¡Pipa! ¡Cuarentena! Es un bello día, y papá cerdito acaba de volver de hacer sus compras de pánico. Papá cerdito, ¿compraste otro rollo? Sí, es otro rollo. ¡Es otro rollo! ¿Sabes qué? Toma, mamá cerdita, voy a ir a comprar otro. No, no, ya no es necesario. Ay, Pipa y George están muy aburridos. Ay, ya me aburrí. Tengo Netflix, Amazon Prime, Claro Video, tengo juegos de Xbox, Playstation, Switch, pero ya no aburrí. Ya me aburrí. Mamá, estoy muy aburrida. Bueno, Pipa, ayúdame a lavar los platos entonces. No, eso no es divertido. Ay, Pipa. Ay, ya sé, voy a asustar a mi papá. Ah, Pipa, qué bueno que estás aquí, llévate este paquete de papel a tu cuarto. Papá, no me siento bien, creo que ya me contagié del tiara virus. ¡Achu, achu! ¡Oh, demonios! Papá cerdito, ¿qué estás haciendo? Pipa se contagió, no hay de otra. Tenemos que dejarla fuera de la casa. ¿Qué? Ay, por favor. Pipa, ¿estás realmente enferma? No, solo quería hacerle una broma a papá. Oh, bueno. Aún así es muy fastidiosa. Deberíamos dejarla fuera. Ay, papá cerdito, te pasas. Pipa, entra a la casa. Sí, ya voy. Mamá cerdita, ahorita vengo. Voy a comprar más rollo. Papá cerdito, no. Papá cerdito, sí. Papá cerdito, sale una vez más. ¡Eítale, éítale! ¿A dónde cree que va? A comprar más papel. No, ¿tiene papel? Sí, sí, tengo como 50 paquetes, pero... Entonces, si tiene papel, métase pa' su casa o habrá problemas. Pero... A la casa. Pero... A la casa. Pero... A la casa. 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 A todos se enfermarán. Oh, oh. El tiara virus está afuera de la casa de Pipa. Oh, rayos. Todos quédense aquí. El tiara virus está afuera. Oigan, ¿dónde está la tipa rara esa? ¡Ah, tiara virus! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mujer tan escandalosa! ¡Ah! ¡Oh, demonios! Ahora sí, mondrigo, tiara virus. Yo... yo te detendré. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo alma oscuro. ¿Ah? Te impresioné, ¿verdad? Oigan, miren, es el viejito de los memes. ¡Oh, señor! ¿Está hablando en serio? Sí. Estoy hablando... muy... 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 muy en serio. Me dan risa sus memes, pero tendré que infectarlo. ¡Ah! Oh, que veo por allá. Más personas fuera de su casa. ¡Uh! Uy, ya se fue. Eso estuvo cerca. Papá, ¿cuánto va a durar esto? No, pues no sé, Pipa. Yo creo que unos dos o tres meses. Un día después. Les tenemos excelentes noticias. El tiara virus fue eliminado por el ¡Qué monito! El tiara virus fue eliminado por el ¡Qué monito! Gracias por ver el video.